Desde el Hospital de San Juan de Dios de la Aljarafe nace el proyecto Farmacia Solidaria con el objetivo de garantizar que numerosas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social puedan acceder a los tratamientos prescritos por los médicos, tanto de fármacos como material otropotésico. Ya que nos hemos dado cuenta que en los últimos años en la comarca de la Aljarafe hay muchas familias que están pasando dificultades económicas para tener acceso a estos medicamentos. La forma de detención de los pacientes se hace a través del personal sanitario del hospital que lo derivan a la unidad de trabajo social o bien por la derivación a través de los trabajadores sociales tanto de servicios sociales comunitarios como de atención primaria. Una vez que el caso se valora de forma positiva, lo que hacemos es ponernos en contacto con la farmacia de referencia que los pacientes nos han facilitado y explicarles en qué consiste el proyecto y cómo vamos a llevarlo a cabo. En estos 10 meses hemos podido atender con este proyecto a 9 pacientes y sus respectivas familias.